¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Loli Álvarez, nueva concursante de Supervivientes 2019. A tan solo una semana de comenzar la aventura en Honduras son cada vez más los concursantes confirmados que participaran en Supervivientes 2019. El jueves, 18 de abril Sonsole Sonega confirmó en ya es mediodía la siguiente y undécima concursante, la cantante Loli Álvarez. Como está siendo costumbre antes de confirmar a cada concursante, Mediaset lanza pistas sobre la identidad del fichaje a través de sus redes sociales. En el caso de Loli Álvarez, se publicó una fotografía de un bikini junto con un micrófono, lo que apuntaba a que trataba de alguien relacionado con el mundo de la música. Por otro lado, publicaron una imagen con la frase una millonaria que ha cambiado. Esta última frase era el detonante definitivo para pensar que efectivamente la undécima concursante de Supervivientes 2019 era la mismísima Loli Álvarez. En cuestión de dos años la cantante pasó de estar arruinada a ser millonaria gracias a una herencia que recibió su marido. Ronnie Santos, tras ganar una batalla judicial en la que finalmente consiguió demostrar que era hijo de un empresario millonario gallego con el que su madre mantuvo una relación. Cuando se confirme la participación de Loli Álvarez de forma oficial solo faltará saber la identidad de cinco concursantes más para conocer el casting completo que formará parte de Supervivientes 2019. Por el momento los confirmados son, Colate Vallejo Najera, Omar Montes, Dakota Tárraga de Hermano Mayor, Carlos Lozano, Mónica Hoyos, Isabel Pantoja, Otto Vance, Chelo García Cortés, Jonathan el hijo de Cristina Puyol y Violeta Magriñán de Mujeres y Hombres y viceversa. Gracias por ver el video.